Bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de un iPad de décima generación. Acordaros de que el enlace para participar en estos sorteos lo vais a encontrar en la descripción del vídeo, muy importante. El primer enlace que encontráis es el enlace que os meterá en esta misma página. Completéis las acciones que tenéis aquí debajo y ya estaréis participando para participar en el sorteo de este iPad de décima generación. ¿Vale? Acordaros de que en el canal tenéis muchísimos sorteos a día de hoy en los que podéis participar. El otro día subí un sorteo de un ordenador gaming de 2.300 euros. Tenéis sorteos de teléfonos móviles, de iPhone 14, de bicicletas eléctricas, freidoras de aire, tarjetas gráficas, etc. Podéis participar en todos los sorteos que queráis. Ya sabéis que en cuanto más sorteos participéis, obviamente más probabilidades tendréis de ganar. Este sorteo está realizado por la página oficial de Hamilton de Biz. ¿Vale? Así que son sorteos oficiales. Así que no os preocupéis por este tipo de sorteos. Que son sorteos oficiales y los suelen hacer en directo. ¿Vale? Con el tema de los ganadores ya sabéis que no os tenéis que preocupar. Porque os enviarán un mensaje a vuestras redes sociales con las que os habéis registrado aquí. En la página oficial GLEAN.io os enviarán un mensaje. ¿Vale? En el que tendréis que contestar. Si no, el premio pasará el siguiente reserva. Así que por favor estados muy pendientes de ello. Suscribiros al canal porque a las 9 de la noche. Es cuando os suelo subir los vídeos. Así que estaros pendientes sobre esa hora para ser los primeros en participar. Ya sabéis que cualquier tipo de duda o sugerencia o queréis que traiga algún sorteo. Mi Twitter está en la descripción del vídeo. Escribir un mensaje por ahí. Ya sabéis que busco el sorteo y yo lo intento traer. Así que nada. Nos vemos mañana con un nuevo sorteo. Espero que participéis. Que tengáis mucha suerte. Y mañana más. A participar. Y que tengáis mucha suerte. Chao, chao. Chao.